Hola mis chicas, bienvenido una vez más a este canal, esta servidora Miss Blanky que de verdad la quiere de gratis bueno, lo... ¿Cómo se dice ese refrán? Ustedes me piden y yo le doy lo prometido es deuda eso es lo que quería decir muchas de ustedes me han escrito que... porque no estoy haciendo videos y de verdad, no quiero entrar en detalle pero estoy aquí que es lo más importante chicas pues adivinen que ya grabé un video yo creo que si no ha subido ya creo que ya está, no sé, no estoy segura y este video es el que a todas ustedes les gusta que es el de... que son cosas acumuladas que tenía no es de una sola vez que fui que son cosas de enero que fui a continuación, si de verdad les gustan estas clases de videos denle deditos para arriba denle un like y compartan con sus amigas a continuación, por favor, sigan viendo este video pues empezaré, mis chicas ustedes saben que Target dona cosas al Goodwill y este Goodwill que yo voy siempre tienen cosas so yo fui después de... de Navidad fui en enero yo quería una cartera color vino porque es el color que se está usando ahora tengo con un pelito por aquí que se está usando ahora y yo había visto una que me gustaba pero no quería pagar 40 dólares por la razón que porque creo que para mí Target de verdad que es una de mis tiendas favoritas pero pagar 40 dólares por una cartera que no es de marca creo que para mí es mucho dinero solo dije, ¿sabes qué? no la quiero y cuando fui el sábado ese sábado que yo fui y miro yo siempre entro a donde está la parte de Target que todo es nuevecito señores y señoras adivinen que encontré la cartera está con tíquel y todo esta es la cartera es bien amplia déjame enseñarle con papel y todo no estoy mintiendo ahí está es de la de la marca de Target que es Marona si no me equivoco y está aquí el tag y todo pero no sé si la cámara puede captarlo bien $39.99 y yo pagué por ella que está aquí aquí está el sticker no sé si se puede apreciar $3.99 señores $3.99 ¿cuánto yo no me economicé? está bella me gusta porque se puede usar así de lado y este color creo que va a venir muy bien para el verano y me encanta es un size perfecto y de verdad que a score con esa sí que me gané me gané la lotería de verdad que estaba bien contenta había una negra pero dije ay no dos de la misma no pero después la verá cogida por $3.99 o $3.99 no se puede pedir más entonces vamos a seguir aquí muchas cosas de Stargate estoy bien pero bien emocionada estos son unos como audífonos que se dicen no headphones y esto es se puede usar con con el iPhone se puede usar para iPad para montones y es así color rosado que me gusta y lo que voy a hacer cuando viaje lo voy a tener aquí cuando viaje y voy en el avión que puedo ver en una película lo escucho y este lo que pagué fueron $5 por este eso está muy bueno y ustedes saben que a mí los zapatos me vuelven loca yo quería un tipo de zapato así porque se están usando como zapato de hombre pero de mujer no sé cómo explicarlo y encontré estos azul marino y estos son de Liz Claiborne a $3.99 sin usar aquí están los papel y todo y es un estilo así como de hombre con unos maones y una lusa blanca de verdad que no se puede pedir más por ese precio nuevecitos de paquete yo boté la caja porque no quería tener tanta caja y tantos rébulos y ahí están nuevecitos $3.99 es así y son como el estilo de hombre estos zapatos se usaban yo los tenía cuando era más joven y lo que me gusta es que son azul de verdad que me encantan otra que encontró pero usted sabe que a la línea de Sonia ¿cómo es que se dice? Sonia Cosmetics Sonia No sé nuevecita nuevecita y pagué $1.66 es para poner los cosméticos nuevecita le saqué los papeles sin entrenar por ese precio chicas no se puede pedir mucho y el precio original era $15 no se equivocan con el cubo todo esto casi todo es nuevo es nuevo yo sé que el verano ya viene pero si yo voy a New Jersey que está mi familia estas botas yo las quería y no las compré porque pensé que eran demasiado y mucho dinero yo creo que el precio original era déjame ver si no como $50 a $60 de Target porque ellos tienen su propia y es así y tiene como está aquí al frente como un diferente color me encanta el taco es así con el zip nueva nueva con el ticket y todo y pagué por ella déjame ver $2.99 $2.99 por un par de botas nuevecitas es que como todo del invierno lo están liquidando de pecho ahora viene todo de primavera y de verdad ustedes saben y de verdad por el taco y me encanta este color así que parece como si estuviera usada miren con ticket sin mentirle por ese precio no se puede pedir mucho mi amiga otro zapato que vi que encontré esto esto está de mclean y la combinación de este zapato me fascina porque con una falda lápiz y una blusa bien grande con una correa creo que estos zapatos se ve espectacular estos zapatos son caros y lo que me gusta es el taco de este zapato y me gusta que esto es como un color oro el zapato está perfecto y me encanta este tipo de zapato se ve bien elegante con maone con falda pero con falda yo creo que se va a ver mucho mejor y estas faldas son como mini no tan mini pero son como la falda esa del lápiz como le estaba diciendo dije la compré porque dije va muy bien con esos zapatos otra cosa me encontré que ya le quité el ticket porque aquí pongo mi ipad el mini ipad y lo que pagué fueron nuevecitos con ticket y todo lo que pagué yo creo que fueron cincuenta centavos y para ponerlo dentro de mi bulto viene muy bien otra que es donde encuentro que de noche el color es espectacular mi color favorito lo que pagué fueron de dos noventa y nueve y está con el ticket y lo que pasa que el ticket está por ahí no sé y es así uno vestido así de negro con una carterita así se ve bien elegante y lo otro yo se lo que con esto mira como uno viaja uno sabe donde poner las prendas y cosas así pero me gustó porque esto me gusta mejor como para una cartera así y lo que pagué fue noventa y nueve centavos no sé si lo voy a hacer o dejarlo así y es para poner prendas para poner las prendas ¿ves? y cuando uno así de vacaciones puede poner todo aquí o la puede usar no sé si le voy a quitar todo por dentro la voy a decorar y usarla como una clutch esa es y eso es más frío que el viejo y pagué los veintinueve centavos pero la que me me fascinó fue esta ay dios que color bello creo que esta sí esa la voy a coger para las prendas y esta la voy a hacer en un clutch lo voy a sacar todo voy a comprar una tela ¿ves? le voy a dejar el espejo así sí me quiero poner mi maquillaje voy a poner mi lipstick sacar esta parte de aquí y ponerle una tela como de lo guardo por dentro y la uso como un clutch nadie va a saber ve y miren y está preciosa 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 mis amigas déjame ver encontré este también una cuanta prenda que encontré pero ya la he usado este también es de Target y pagué $7.99 y el precio original es $25 y es así así un collarcito bien escandaloso así con una blusa así abierta ¿ves? hace el outfit bien pero bien bonito vamos a ver otra cosa más no sé si yo la había enseñado esta en otro en otro video no te hice y esa sí es como una de la pana y así de nuevo si me gusta este color que está estos dos colores de combinación perfecto y este pagué $2.99 por allá de noche fenomenal bueno mis chicas creo que esto es todo sé que tengo más cosas tengo para hacer unos cuantos videos más pero no lo quería hacer tan largo el video porque yo sé que ustedes se aburren y si quieren más videos así díganme que tengo como para hacer como 4 o 5 videos más de cosas que he encontrado en el Goodwill chicas esto será hasta el próximo esto será hasta el próximo video yo espero que les haya gustado dedito para arriba compártanlo con todas esas chicas esas amistades que vengan a visitar a mi canal por lo mis chicas de verdad que gracias por estar conmigo y un beso bien grande a esta servidora que de verdad la quiere será hasta el próximo video chao 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 Gracias.